Un nuevo fichaje frustrado para las águilas. Después de que trascendiera que el América estaba interesado en los servicios del delantero argentino Lucas Prato, el pasado martes la negociación dio un giro y se desvaneció. Como récord lo adelantó, el futbolista de Sao Paulo desechó la propuesta de venir a México por un tema personal. Pese al ofrecimiento del conjunto de Coapa, Prato desea volver a Argentina para poder mantenerse cerca de su hija, por lo que la oferta de jugar para River Plate toma mayor fuerza. Se sabe que a la par del interés americanista, el conjunto de los millonarios habría ofrecido 10 millones de dólares por su pase a Sao Paulo y Atlético Mineiro, clubes que son dueños de su carta. Con las negociaciones frustradas por Prato, América tiene el tiempo encima para traer algún refuerzo y no solo porque el tiempo para fichar se reduce, sino también porque no tendría la adaptación necesaria de cara al arranque del torneo. Hasta el momento, el América solo cuenta con las tres incorporaciones, Joe Corona, Henry Martín y Emanuel Aguilera, que pudo conseguir a cambio de Pablo Aguilar en el pasado régimen de transferencias. La integración, temprana, de estos elementos ha permitido que Miguel Herrera ya trabaje con ellos durante la pretemporada azul crema. Este ha sido uno de los mercados más complicados para la directiva americanista en los últimos años, pues no ha podido adquirir jugadores extranjeros, además no ha consolidado la venta de ninguno de los futbolistas que colocó como transferibles, los cuales le redituarían capital para poder negociar por elementos foráneos.